saludos chicos y chicas bueno en este vídeo les voy a explicar el laboratorio número 3 bueno básicamente el laboratorio es el que comprende lo visto en las últimas clases la semana del 2 de mayo al 8 de mayo del 2022 el tema principal del laboratorio es ciclos en python tanto los ciclos wild como los ciclos entre las instrucciones pues ya las conocen proceder a desarrollar el ejercicio propuesto guardar el trabajo y una vez terminado proceder a enviarlo vía correo electrónico a la dirección que ya hemos especificado deben incluir en el cuerpo del correo su nombre carnet y grupo esto mejor deben enviar el o los archivos de código fuente comprimidos en un único archivo punto sí ok en las clases anteriores les explique cómo comprimir los archivos los vídeos ya están en el canal para que procedan a revisarlos lo vimos tanto en las clases de lunes a las 7 de la noche a las 5 de la tarde y el martes a las 7 de la mañana y recordemos no bajar el archivo que nos genera el archivo en sí que nos genera el report porque es extremadamente pesado ok recordemos que en el subject o asunto del correo debe tener la estructura siguiente su número de carnet el laboratorio en este caso es el 03 y el grupo x donde lógicamente su carnet es el número de carnet la palabra la 3 y el grupo x la x va a ser el número del grupo respectivo ya sea el 11 el 12 o el 15 a partir de este laboratorio normalizamos los enunciados para los tres grupos aquí tienen un pequeño ejemplo la fecha límite para la entrega va a ser este miércoles 11 de mayo a mediodía en la medida lo posible por favor el laboratorio consta de tres ejercicios en total el primero es desarrollar un algoritmo python que despliegue en pantalla todos los números impares contenidos entre 1 y 100 puede ser un ejercicio bastante sencillo en el cual pues tienen que repasar un poco la materia de ciclos y proceder a inventar ya sea con ciclos for ciclos igual una manera en desplegar o sea o sea hacer un print en pantalla de todos los números impares que hay entre 1 y 100 entre 1 inclusive y 100 el 100 no es no es impar entonces pues podemos podemos decir que es hasta los números menores o iguales que 100 o menores estrictos que 100 no importa bueno este es el primer ejercicio creo que está bastante claro vamos con el ejercicio número 2 este es en un ejercicio un poco más elaborado desarrollar un algoritmo en python que le solicita el usuario números entre 0 y 100 inclusive ok cuando decimos inclusive esto quiere decir que es números números que están entre 0 y el 100 incluido el 100 un rango de todos los números o los números mayores o iguales a 0 y menores o iguales así ok bueno se van a solicitar números al usuario en un bucle o ciclo hasta que se ingrese un número menor estricto que 0 o sea un número negativo en ese caso termina la recolección de los números ok ahora bien cada vez que se ingresa un número válido debe llevar un contador para todos los números menores que 50 o sea contarlos qué quiere decir esto bueno en la recolección de números en el ciclo donde están recolectando los números en el dado caso que el usuario ingrese por ejemplo un número 23 el menor que 50 en ese caso vamos a contar ese número o sea vamos a inicializar un contador en 0 y cada vez que se ingresa un número negativo perdón un número menor que 50 vamos a aumentar ese contador en 1 ok eso es básicamente lo que tenemos que hacer si el número aquí dice que tiene que ser menor que 50 o sea menor estricto que 50 por ejemplo ya llevamos el 23 ahora el usuario coloca o ingresa un 49 ahora ya no son 2 ahora son 3 no perdón ahora ya no es 1 van a ser dos números los ingresados y así sucesivamente dependiendo si el número es menor que 50 qué pasa con los números mayores o iguales que 50 bueno para estos números debe sumarlos o sea debe llevar una sumatoria qué quiere decir esto bueno cuando un número es mayor o igual a 50 por ejemplo el 51 lo que vamos a tener acá es un acumulador o sea un resultado parcial de una suma por ejemplo la suma empieza en 0 entonces si se ingresa el primer número va a ser el primer número capturado mayor que 50 es el 51 bueno entonces 0 más 51 si se siguen ingresando y de un momento vuelve a ingresar el número mayor o igual que 50 por ejemplo el propio 50 bueno 51 que tenía el contador más 50 y así sucesivamente por ejemplo si se identifica un tercer número dígase no sé el 60 bueno 101 que llevaba el el acumulador más 60 161 y así sucesivamente hasta cuando hasta que el usuario ingrese un número negativo para terminar el ciclo ok al final o sea cuando ya no se le pida más números al usuario debe dividir el total de la sumatoria de los números mayores o iguales que 50 que obtuvo entre la cantidad de números menores que 50 que contó luego desplegar el resultado en pantalla que es tomar el acumulador o la sumatoria que tienen y dividirla entre el contador de los números menores que 50 básicamente y desplegar el resultado en pantalla nada más ok entonces recordemos un ciclo que va a terminar dado el evento que el usuario ingrese un número negativo y para los números menores estrictos que 50 los voy a ir contando cada vez que se ingrese uno y para los números mayores que 50 mayores o iguales los voy a ir sumando no tienen que contar los mayores o iguales que 50 y no tienen que ir sumando menores que 50 para eso hay una operación específica para cada uno que les esclavo les acabo perdón de explicar ok bueno este sería nuestro ejercicio número 2 vamos con el tercer ejercicio el tercer ejercicio nos plantea desarrollar un algoritmo en python que solicita el usuario tres números flotantes positivos mayores que 10 en este caso mayores estrictos que 10 debe validar que los números sean mayores estrictos que 10 y positivos verdad prácticamente en caso de no ser así obligar al usuario a ingresar un número válido que hagamos una pausa acá en las clases anteriores las que acabamos de tener pasado lunes y el pasado martes pues vimos un pequeño ejemplo para obligar al usuario a ingresar un número en el cual esté un rango creo que hicimos el ejemplo de la tasa de interés mayor a 10 perdón mayor a 0 y menor o igual a 10 bueno pueden modificar el ejemplo perfectamente para hacer esta solicitud algo importante son tres números no quiere decir que los tres números se van a validar todos juntos pueden primero validar uno y hasta que ingrese un número válido va y valida el segundo y hasta que ingrese el número válido hay valida el tercero o sea lo pueden hacer en secuencia no tienen que hacerlo no se compliquen haciendo nada que no les estoy pidiendo de hacer los tres en paralelo ni con antes ni con nada ok entonces háganlo de la manera más es sencilla menos complicada posible ok bueno una vez que ya tenemos los tres números o sea los tres números mayores estrictos que 10 vamos a determinar o van a desarrollar un algoritmo que determine el mayor de los tres y otro algo igual o el mismo algoritmo de un procedimiento como ustedes lo quieran hacer uno que determine el menor de los tres por último desplegar cada valor mayor y menor en pantalla ok en este caso tienen la libertad si los tres números son iguales pues dicen los tres números son iguales o dicen el mayor es el número y el menor también es el mismo número tienen libertad y en libertad creativa ok perfecto otra también que pueden hacer o sea les estoy dando libertad en este ejercicio es obligar al usuario a que no ingrese números iguales como lo van a hacer en secuencia primero el número uno verdad entonces pueden hacer que el número dos no sea igual al número uno y tampoco el número tres sea igual tanto al dos como al uno no es obligado pero si es una buena es una buena manera de practicar ok entonces tiene la libertad de hacer ok bueno esos son los tres ejercicios que tenemos que desarrollar dice por acá desarrolla los ejercicios en el mismo archivo de código fuente si gustan si lo están trabajando en el repo en el mismo main.py si quieren y seguido uno del otro ponen ahí con un tag con una con el signo de gato o de moedilla este documentan ahí dice bueno ejercicio número uno lo desarrollan luego el dos y luego el tres como ustedes gusten o bien pueden hacer tres archivos diferentes para cada ejercicio no hay ningún problema claro le ponen ejercicio número uno punto pa y ejercicio número dos punto pa y ejercicio número tres punto pa y y toman los tres archivos como ya les expliqué y los comprimimos los tres juntos en un solo punto zip para hacer la entrega de los documentos ok bueno este sería nuestro laboratorio ok tenemos pues bastante tiempo de desarrollar les recuerdo que estoy a la orden para consultas comentarios los pueden hacer en repo perdón en repo no me los pueden hacer en telegram me pueden escribir un correo también y referirme a telegram que que me enviará un correo con alguna una respuesta con una este duda y si no desde el telegram también podemos coordinar si fuese necesario algún tipo de asesoría extra de alguna sesión ok los ejercicios pues están bastante claros no es nada del otro mundo nada que no puedan desarrollar y pues nos va a ayudar en la parte de en la parte propia de ciclos y también estructuras y es creo que por aquí también las vamos a estar utilizando ok chicos chicas entonces ese sería nuestro lado aprovecho este vídeo para hacerles un comentario me parece según he visto circular alguna información que el edificio de ingeniería estaba estaban pidiendo no asistir a clases hasta el 14 de mayo estaban incitando a los profesores a realizar esas sesiones virtuales durante el día de hoy viernes 6 de mayo voy a averiguar bien exactamente cómo es el el asunto y les envío un comunicado tanto al correo institucional de cada uno como por el telegram lo más seguro es que vamos a tener la elección para los grupos 11 12 y 15 la vamos a tener virtual la tendríamos en el mismo link de zoom pero esperen por favor mi confirmación esperen mi comunicado oficial ok porque si ingeniería está cerrado no vamos a ir a hacer nada clases verdad entonces la haríamos de manera virtual este próximo creo que cae 7 8 creo que cae 9 de mayo ok entonces esa sería la única clase que teníamos virtual en ese momento pero como les digo esperen mi comunicación oficial ok de ser de ser así les reenvío link que es el mismo que está especificado en la carta al estudiante les reenviaría el link para las clases y las haríamos vía zoom entonces les repito voy a averiguarme bien aparte de de la suspensión que están solicitando de elecciones presenciales en el edificio de ingeniería durante el mes de mayo hasta el 14 tengo entendido y de ser así las clases de lunes 9 a las 5 de la tarde lunes 9 a las 7 de la noche y miércoles 10 a las 7 de la mañana las haríamos de manera sincrónica o sea virtual en vivo mediante la plataforma de zoom ok bueno chicos y chicas les deseo buena suerte les deseo que les vaya muy bien durante este fin de semana y cualquier consulta y detalle como saben estoy para servirles les agradezco mucho el tiempo y pues estamos en contacto muchísimas gracias que les vaya bien y se cuidan bastante hasta luego gracias